Dado el aumento en el interés de crear empresa, decidimos preguntarle a nuestros usuarios emprendedores sobre la salud y la seguridad en el trabajo. ¿Qué tan importante crees que es la salud y la seguridad en el trabajo? Pues yo considero que para cualquier tipo de institución tienen que velar por la salud y seguridad de los trabajadores porque son uno de los pilares de la misma y pues ayudan a que la productividad y que todo funcione correctamente. Y pues hay que garantizarles también un mundo de recursos y un trabajo de trabajo. ¿Qué tan importante crees que es la salud y la seguridad en el trabajo? Pues pienso que es muy importante porque las personas necesitan una mente saludable para seguir trabajando y se les tiene que garantizar la seguridad para cumplir con sus diversas actividades, tanto dentro como fuera de la empresa. Como guía en este tema te recomendamos gestión de la seguridad y la salud en el trabajo en líneas colombianas, una metodología lúdica de Clara Teresa Varela Alonso, Guillermo Fernando Guarín Montenegro y Juveniliana Rodríguez Rojas, disponible en el link apunto en la descripción. El desarrollo de este trabajo investigativo permite poner las pymes en igualdad de condiciones frente a las grandes empresas, al tener a la mano una herramienta metodológica que facilite la familiaridad de los conceptos descritos en las normas. Y para que no pares de investigar, te recomendamos leer Evaluating Occupational Safety and Health Management Systems, disponible en los recursos electrónicos del CRYOS. Y así inauguramos esta semana. No olvides darle like al video, comentarnos y seguirnos para mantenerte el día con todo nuestro contenido. Nos vemos el próximo mes. ¡Gracias!